Dios nos ha encomendado, a nosotros los cristianos, una labor, y una, y un valiente soldado. Dios nos ha puesto en este mundo, como luz de las tierras, como un centínel aidera, para lanzar a la gente, del caos que se acerca, somos sentideras. Dios nos ha puesto en este mundo, como un centínel aidera, para lanzar a la gente, del caos que se acerca, somos sentideras. El Señor está llamando, a gente que esté dispuesta, a cristianos consagrados, que no les importe, sufrir con la obra del Señor, sirviendo a Dios con agrado. Dios nos ha puesto en este mundo, como un centínel a la gente, del caos que se acerca, somos sentideras. Dios nos ha puesto en este mundo, como un centínel a la gente, del caos que se acerca, somos sentideras. Dios nos ha puesto en este mundo, como un centínel a la gente, del caos que se acerca, somos sentideras. Dios nos ha puesto en este mundo, como un centínel a la gente, del caos que se acerca, somos sentideras. Dios nos ha puesto en este mundo, como un centínel a la gente, del caos que se acerca, somos sentideras.